Extraño oír tus pasos, deambulando por la casa Oír tus pies descalzos, de lobe a la terraza Sentir que te levantas, de tu lado de la cama Sin nada más encima, que mi camisa rayas Extraño ver tu cara, y tu sonrisa macutina Tus simples travesuras, y tu risita de niña Te extraño toda, toda, toda 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 La flor que había en el vaso al tomar el desayuno Los tres cubos de azúcar que echabas al café La forma en que llenabas esos viejos pantalones De mezclilla deslavada y tu figura natural Me extraño ver tus ojos reflejados en los míos Oír tu voz cantando cuando escuchabas la radio Te extraño toda, toda, toda Te extraño toda Toda, toda Te extraño toda, toda, toda Te extraño toda Toda, toda Te extraño toda, 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 toda, toda